Bonos de tragaperras. Las máquinas tragaperras online son los juegos de casino más populares, estos podemos encontrarlos en todos los casinos online de la red. Para jugar a las máquinas tragamonedas, lo único que necesitas es ser parte de los miembros del casino para que puedas disponerte a jugar en cualquiera de todos los estilos de máquinas tragamonedas que están disponibles para ti. Una de las ventajas que tienen los casinos online, es la posibilidad que te regalan. Al empezar a jugar por dinero real, sin la necesidad de invertir ni un solo centavo de tu bolsa, todo esto puedes hacerlo a través de los famosos bonos de bienvenida que ofrecen una gran cantidad de sitios de casino online. También puedes hacer uso del bono de primer registro, que consiste en darte un porcentaje muy elevado de tu primer depósito de dinero real en el casino que elijas, incluso puede ser el doble y hasta el triple de lo depositado. Inicialmente, los depósitos en los casinos, puedes hacerlos desde una amplia variedad de plataformas de pago así que no tienes excusa para no jugar a las máquinas tragamonedas, puedes buscar más información en la red acerca de estos bonos, ya que la cantidad de dinero que se te regala, varia de casino a casino, pero la verdad de las cosas, es que siendo gratis, hay que aprovecharlo de buena manera, es muy común ver que mucha gente gane mucho dinero. Solo con lo que se les otorgó de bono de bienvenida una vez registrado en el sitio, así que no pierdas más tiempo, y empieza a ser parte de la creciente comunidad de jugadores de máquinas tragamonedas. Los bonos de tragaperras, son de los recursos más explotados por miles de personas que se registran a diario en estos sitios, así que no esperes más, y empieza a investigar, un poco acerca de todos los casinos online, para que sepas cuáles te dan, un bono de bienvenida, así como el bono de primer depósito. Próximamente te hablaremos de algunos sitios que ofrecen los mejores bonos para que sepas en donde registrarte para que trates de sacar el mejor. Provecho a todos tus regalos de bienvenida. Más noticias de tragamonedas en